Aquí pueden encontrar noodles de Pokémon. Aquí hay dos morenas. Esto es enorme. Caca, olor y sabor real. Sake de Kit Kat. ¿Cómo es eso? Para todos los hombres que me siguen que tienen pelos en la nariz, esta es la solución. A mí me encanta todo lo que es así súper re chiquitico, tiquitico. Yo creo que estos son shurikens, de verdad. Miren, esto es muy interesante porque es una pega para hacerse un doble párpado. Muy buenas, campeones. Sean bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ramón. Y yo soy María Emilia. Y nos encontramos en el medio de Tokio. Y hemos venido hasta Japón para mostrarles la tienda más insólita, yo diría del mundo, porque aquí supuestamente hay cada cosa que ya yo no puedo esperar a entrar porque lo que me han contado es bastante impresionante. Tiene tela que cortar. Bueno, muy bien. Pues ahora nos vamos a adentrar en ese edificio gigantesco que se llama Don Quijote. Imagínense ese nombre aquí en Tokio, ¿no? Don Quijote. Antes de ir, no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos a sí mismos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la vida de M. Y arroba mariemil barra baja. Así que sin más preámbulos, comencemos con la tienda más insólita del mundo. Don Quijote se encuentra en el medio de Azacusa. Esta es una tienda que tiene más de ocho pisos de productos variados. Nosotros queríamos venir aquí por un producto en particular que, si lo conseguimos, va a cambiarnos nuestra vida en Suiza porque es algo que durante nuestros viajes hemos amado y es muy, pero que muy difícil de encontrar allá en Europa. Entonces, vamos a ver. Lo primero es que está lleno de unas peceras. Estas son peceras de agua salada porque, como pueden ver aquí, hay peces payasos, están nemo. Por acá hay, pues, una gran variedad. Y de este lado también hay algunos un poco más grandes. Y miren lo que hay aquí. Aquí hay dos morenas. Esto es enorme. Esta especie muerde durísimo. Yo recuerdo que cuando hacíamos snorkel en Venezuela, había que tener cuidado porque si te muerde una morena, ay, ay, ay. Y está dentro de un tubo. Miren qué curioso. Miren esta qué bella blanca. Y aquella, pues, es marroncita. Increíble. Ya empezamos bastante bien porque imagínense lo que es hacerle el mantenimiento a peceras de agua salada y es lo primero que ves. A ver, entramos y yo me tengo que poner los lentes porque aquí va a haber tantos productos que es abrumador. ¡Wow! Bueno, la cosa es que evidentemente hay un montón de cosas que yo no sé qué son. Entonces, necesito ayuda del que ha sido nuestro mejor amigo en este viaje, que es Google Lens. ¿Qué es Google Lens? Es básicamente ir a Google Translate y le vas a dar acá, le vas a dar acá a la camarita. Y yo no tengo ni la menor idea de qué es esto. Acá pone que es agua caliente, kawasu. ¿Sí o qué? ¿Y qué es lo que está aquí? Ah, acá está saliendo. El secreto que elegí. Sumilier de aguas. Baño termal. Ah, claro. Estos son como sales, claro. Son sales de baño. ¿Ven? ¿Cómo es posible que yo sepa que son sales de baño? Sin esto sería... Mira, es que entienden algo. Ni siquiera el dibujito te puede hacer pensar en nada. Yo pensaba que eran galletas y no. Sales de baño. Miren lo que nos encontramos aquí. Estamos en la sección como de Sanrio, que no está muy lejos de donde les acabo de enseñar las sales de baño porque todo esto está como mezclado. Y aquí está el uniforme de pompón purín. Si no han visto el video de los bares y cafés más raros y particulares de Tokio, pues recuerden que lo tienen que ver porque eso estuvo interesante. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué encontramos por acá. Miren, por supuesto, aquí hay cuchillos japoneses. Y si ustedes no lo sabían, los cuchillos japoneses están hechos de cerámica. Lo que los hace, uno de los mejores, probablemente los mejores del mundo, son realmente afilados. Y cuando les digo afilados, es que te cortan, pero como debe ser. De hecho, tenemos a nuestro amigo Gabriel, del canal Japón con G. Y él sufrió un accidente en donde estaba cortando algo. El cuchillo se le cayó, le cayó en el pie y le ha cortado el tendón. Así como ustedes lo oyen, necesito cirugía y todo. Así que con los cuchillos japoneses no se juega. Evidentemente, como estamos en época de Sakura, hay una gran cantidad de productos. Aquí tenemos, por ejemplo, mochis de Sakura, que se ven deliciosos. Y aquí hay unas bolas. No sé si son de verdad, yo creo que estos son. Ah, sí, son de verdad. No, sí, son de verdad. Y aquí hay unas bolas que yo no tengo ni la menor idea qué son. Vamos a ver. Estos son dulces, son dulces. Son como una gelatina de Sakura. Yo necesito que esto lo vean los españoles, porque Ramón enfoca aquí cómo traducen esto. Suela cachonda. ¿Qué es esto? Una suela cachonda de Sakura, bueno. Entonces fíjense que toda esta sección está relacionada a la comida. Hay comida de todos los tipos. Incluso aquí vi unos KitKats que me llamaron la atención porque, miren, son KitKats de Hello Kitty. Aquí lo vemos mejor. KitKat de Hello Kitty. Vale, chicos, esto sí me dejó sorprendido. Saque de KitKat. ¿Cómo es eso? Increíble. Aquí está el KitKat del muñequito que vimos antes en la ropa. Y bueno, hay todo, todo, todo lo relacionado con la comida. Por supuesto, mil y un cosas que no tengo ni idea de lo que pueden ser. Vamos al piso arriba a ver qué más hay. Todo como muy angosto para poder meter mil y un cositas. O sea, que siento que cada metro está bien pensado y bien ocupado con cosas para vender. Aquí, mil. Bueno, chicos, para todos los hombres que me siguen que tienen pelos en la... En la nariz, esta es la solución. Les venden aquí, pues, la cera con el aplicador ya listo. Te lo metes en la nariz y... Esto debe doler, ¿no? Pues ya hemos hablado en los videos anteriores de que los japoneses son muy limpios. Y tienen prácticamente una obsesión con limpiarse las orejas. Y esto es un arrastrador de cera. Entonces, es así. Miren, aquí está el modelo grande. Y te lo metes en el oído y te arrastra toda la cera. ¿Qué les parece? En esta parte hay también como comida y cosas de belleza. Vamos a ver qué hay en el piso de arriba. Cuando les decimos que cada centímetro está aprovechado. O sea, hasta las paredes tienen huecos en donde tú puedes agarrar productos. Miren. ¿Siguiente piso? Ah, no. Yo y que es electrónico. Aquí lo que hay es limpieza. Un montón de cosas que así... Me imagino que son cosas para los insectos. No sé. No estoy seguro. Aquí hay de todo. Hay demasiadas cosas. Aquí hay una sección entera de palitos chinos. De todas las clases y colores. Miren, este es un gatito. Y también hay esto. Mira, esto es para un té, si no me equivoco. Para hacer macha. Para hacer macha. Miren. Curioso, ¿eh? Los cuchillos que habíamos visto abajo eran los cuchillos de metal. Estos sí son de cerámica, creo. ¿Cómo son? De abajo también eran de cerámica. ¿Eran también de cerámica? Ah, vale, vale. Como estos de aquí. Mira, pero esto es una sección entera dedicada a cuchillos metálicos. Aquí también hay metálicos, ¿no? Sí, estos son metálicos. De cerámica. Aquí hay unos grandes de carnicero. Seguimos. Ajá. Esta es una parte como de disfraces. Miren lo que me encontré aquí. ¿Qué es esto? Seguramente que si ustedes tienen mi edad, un poquito más, un poquito menos, ustedes veían también los Power Rangers. ¿Sabían ustedes que los Power Rangers grababan todo aquí? Absolutamente todo. Todas las escenas de peleas, todas las escenas de los edificios, todo eso lo grababan aquí en Japón. Y lo que se llevó a Estados Unidos, que nosotros vimos en Occidente, eran solamente otros actores que hacían las partes que no tenían que ver con las peleas y eso. Todas las peleas y todas esas cosas que nosotros vimos eran otros actores japoneses de escenas que se habían grabado aquí en Japón. Esto es lo más extraño que yo he visto nunca. Quiero que ustedes lo vean. Bueno, miren cómo luce. Miren cómo luce. Pero claro, está en japonés. Yo lo voy a traducir. Serie de juegos castigo que definitivamente no quieres jugar. Caca. Olor y sabor real. ¡Qué asco! Es caramelo de caca. Vamos a llevarlo. Dale, pues. Entonces, este es caca. ¿Este qué es? Polvo de jen. No lo soporto. No puedo pasar de eructar. No puedo contenerme. No entiendo qué es. Bueno, pero entonces esto no lo vamos a agarrar. Vamos a agarrar el de caca. Aquí hay una sección como de adornos, pero de papel, con fondos. Está increíble. Miren este Coco aquí haciendo un Kamehameha, Pokémon. Bueno, de todo. Y es que miren, aquí también gatitos, cosas tradicionales. Es como madera, ¿no? Como madera o cartón. Sí, es como madera. Y los puedes comprar así los armas tú mismo. Están geniales. Esto es tremendo regalo, ¿vieron? Tremendo regalo. No, ni Emily. Aquí hay unas catanitas chiquititas. Mira, con la ropita samurai. ¿Me puede llevar una? Ah. Miren esto. Mini, 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 mini rompecabezas. Son unas piecitas re chiquitiquiticas, miren. A mí me encanta todo lo que es así, súper re chiquitiquitico. Si hubiese uno de Goku, me lo llevaba. Pero como estas caritas no las conozco de nada. Esta es del viaje de Shihiro, sí. Esta de atrás. Que este era un coso que se comía todo. Pero esto no sé qué es. Entonces, nada. Y aquí están los pokémones en Lego. Mira Charizard Lego, Pikachu Lego, Charmander Lego, Bulbasaur Lego, Mewtwo Lego. Oh, está genial. Pelota de fútbol, pokebola, megabola, ultrabola y masterbola. Bueno, esta es una gran sección de ropa y maletas que no nos vamos a detener aquí demasiado. Eso ya es más normal. Miren, este ya sería el cuarto piso. Y son ocho pisos, ¿no? Sí. Va, gigante. Vamos a seguir. Miren esto, por ejemplo, que es para lavarse la cabeza. Me imagino que le ponen el jabón arriba y luego van haciendo así. Y este es como un masajeador de cuellos portátil. Está bueno, bien tecnológico. En estos costos de las escaleras hay como mil marcas distintas de cigarrillos. Hay unas que en mi vida he visto. Me imagino que con sabor a piña, con sabor a limón. Imagínense ustedes. Bueno, yo no sé mucho de cigarro, pero yo no fumo. Sí, es que miren esto, esto está rarísimo. Con jabón dentro de la botella y la sacuden y queda limpia. Muy curioso. Esto no me imaginé nunca que existiera. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Esto es como otro limpiador de botellas. La textura es súper dura, toca. Durísima. Sí, es como rugoso, muy rugoso. Hay también hasta noodles de Pokémon. Miren, aquí está Charizard. Pero es que lo de Pokémon se sale de control. Miren, estas son hojas de sushi con forma de Pokémon. Miren, aquí pueden ver todos los Pokémones que hay. Pikachu, Gengar, Eevee. Bueno, y todos los demás no los conozco, pero aquí pueden ver cómo queda. Mira. Alga en forma de Pokémon. Alga en forma de Pokémon. También está la salsa de soya de Hello Kitty. Miren. Es que hay una cantidad de productos relacionados con... Mira esto. Esto es tan picante que te ponen aquí una calaverita. Será tan picante así. Yo quisiera ver si los mexicanos pueden aguantar. Se llama Sudden Death. Muerte súbita. Curry, pero con King Kong. King Kong Curry. King Kong Curry. King Kong Curry. King Kong Curry. Miren, esto es muy interesante porque es una pega para hacerse un doble párpado. ¿Y qué es exactamente esto? Bueno, les explico. Ustedes cuando ven mi ojo ven que yo tengo dos párpados. Tengo este de acá y tengo este de aquí. Pero muchos de los asiáticos tienen solo uno. Entonces ellos para buscar o adaptarse más a los estándares de belleza, ellos simplemente se ponen, bueno, ellas sobre todo las mujeres, se ponen un poquito de pega. Y hacen así y les queda pues más cercano a lo que sería un párpado occidental, que ahí pueden ver que se ven dos en vez de uno solo. ¿Qué tal? Miren, aquí hay llaveros de shuriken, pero el que más me impresionó fue este, que es una tijera, pero tijeras katana. Miren, con forma para samurai. Está genial. No, yo creo que estos son shurikens de verdad. Yo creo que son shurikens de verdad. Es un arma, ¿no? Esto es un arma. Esto tú no lo puedes llevar en el avión. Lo lanzas así. Lo tiras así. En teoría, sí. Esta barra, buena pregunta. ¿Qué será? ¿Es hueco, no? Pues no, no es hueco. Es sólido. ¿Será una barrita para pegarle a la gente? No, no creo. A ver. Miércoles, mira lo que hay aquí. Pescaditos. Es como snack de pescaditos. Con la cabeza y todo. Yo no sé si yo podría comerme eso, la verdad. ¿Está viendo si vendían bichos o algo así? Ay, mira, te venden los pescaditos así grandes, listos para comer. Pulpitos. Pulpitos, mira que hay calamar y todo. Yo no sé si esto está listo para comer. Digo yo que es así, pero igual ahí están disecados. ¿Tú crees? Directo para comer, ¿sí? Pero es que hay miles de cosas, hay demasiadas cosas. Mira esto, avestruz. Es realmente impresionante la variedad de cosas que hay. Es que tardaría yo mil años en poder ver y nombrarles todos. Miren esto, aquí hay unas pokebolas, aquí hay comida. Y, por supuesto, hay siempre un montón de gente para pagar, ¿no? Fíjense, hay líneas para allá y es en todos los pisos, sin falta, sin demora. Y aquí estoy viendo una máquina que te da sellos familiares o sellos empresariales. Estos sellitos que ustedes ven aquí sirven para hacer o para poner cosas oficiales en ciertos documentos. Y obviamente, como no vivo en Japón, no tiene sentido, ¿no? Que haga uno. Pero bueno, podemos ver cómo funciona. Aquí tenemos list of products. Seguro pearl white, case, purple plastic, ese mismo, case. Ah, no, ya está, vio all. Pues no entiendo. Return, pero start, está, está. Ah, puede tardar 20 minutos en hacer lo que pongo aquí, qué sé yo, Ramón. ¿Y qué pasa? Translate, ah. What, mira. Once you finish, click confirm. Confirm, ¿y qué pasa? Claro, yo me imagino que empiece a prepararlo. Yo como no lo voy a comprar, no tiene sentido. Clásico, básico, bueno, increíble. Una cosa lo que hice. Así que, bueno, chicos, esperamos que el video les haya parecido entretenido, que hayan aprendido bastantes cosas, que hayan encontrado cosas curiosas. Y la verdad es que yo nunca había visto un solo lugar en donde pudiera encontrar pescaditos disecados con la cabecita y todo, carne de avestruz, caramelos de caca, morenas y, ¿qué más, Ramón? Y, bueno, un sinfín de artículos. Catanitas y un sinfín de artículos Pokémon y vayaste a saber. Es insólito, de verdad, que vendan todo eso aquí. Bueno, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos a sí mismos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de M y arroba mariemilí barroba. Sin más nada que decir, nos vemos muy pronto. Chao, chao.